Tu código es un mal chiste Te hablarán hasta la primera señal de problemas El güero solo son tan buenos como el mundo se los permite Te lo aseguro cuando haya dificultades Todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas Yo no soy un monstruo Dime tú, ¿por qué vienes a cagarme el palo? Creo que no entiendes que en esto soy perro bravo Dime tú, ¿por qué vienes a cagarme el palo? Creo que no entiendes que en esto soy perro bravo Que no entiendes y no comprendes Que tus pinches comentarios no me entran en la mente Y no te callas, sigues cagando el palo Todos tus comentarios se me están resbalando Esta canción se las estoy dedicando Posdata, me la seguirán pelando El güero MC en esto sigue bien recio Demostrando que este es su mejor momento En esto estaré sonando Demostrando que para ser un gran desocupan huevos Dedicación, escuchen esta pinche canción En este pedo seguiré rifando Simón Ya, y no me paro por nada, yo no soy de la manada Ni siquiera hablo mamada, yo solo voy directo y fijo sobre un objetivo El güero MC sigue firme, Dios así lo quiso Dime tú, ¿por qué vienes a cagarme el palo? Creo que no, entiendes que en esto soy perro bravo Dime tú, ¿por qué vienes a cagarme el palo? Creo que no, entiendes que en esto soy perro bravo Me tachan de mentiroso, de castroso Dicen que mis letras no valen ni un peso Me vale queso Ustedes sigan hablando y ladrando Que la envidia a simple vista ya se está notando Y mi motivación se está elevando Y mi motivación se está elevando Desde morro tengo las metas bien claras Quiero ser la mera verga y ya un chingo ya le escala Ya, pero no los escucho Yo, solo miro y fluyo Yo, voy tras lo mío Ya, trazando mi camino Ya, voy tras lo mío Ya, trazando mi camino, cabrón Una vez más El güero me sigue Ya, ya Ja, ja, ja